Bueno, estamos aquí probando la cámara del Motorola Moto G4 y bueno, en este caso estamos probando la frontal que es de 5 megapíxeles, aquí tenemos la Gemus y ahora vamos a probar la trasera que es de 13 megapíxeles con focal 2.0 y personalmente creo que el estabilizador es bastante bueno y bueno, vosotros mismos lo podréis valorar, a que sí, vamos con ello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!